La escolta de bandera anda más relax, pero la escolta de bandera tiene muchos, muchos eventos, está el 13 de septiembre, está el 15 de septiembre y está el 16 de septiembre y luego sigue el 27 de septiembre, estos cuatro eventos de este mes son cincho que vas a ir, ¿no? Y nosotros, prácticamente nosotros, para sacar una bandera de su nicho, tiene su rollo, no nada más es decir, íbamos toda la escolta de bandera, íbamos y sacábamos la bandera, la bandera no se despegaba de nosotros, nosotros la transportábamos normalmente como son uno, dos, creo que somos cinco de la escolta, nosotros nos subíamos a un vehículo, ahora sí que como escolta de seguridad y como escolta de bandera, el comandante llevaba la bandera dentro del vehículo, O sea, la bandera nosotros jamás, jamás se despegaba de nosotros, siempre la estuvimos cuidando hasta que regresábamos y la volvíamos a poner en su nicho, porque ya lo he platicado, si la bandera se llega a perder, si la bandera la llegan a sustraer, a robar, pues es bronca, pues para empezar la escolta de bandera se va al bote, si la escolta de bandera se la pierden o algo, se van al botiquín y la unidad creo que se desarma, pues, entonces también tiene su rollo la escolta de bandera, me tocó antes estar en los palacios, este, en ese tiempo municipales, pues, donde se daba el grito, el grito de la noche del 15 de septiembre, que por cierto, si nos está viendo algún, algún elemento que es, como se le llaman los que son ahí del municipio, los, como, como, no son gobernadores, wey, o sea, alcaldes, va, son de los municipios, bueno, si nos están viendo esos alcaldes, perdón, no sean gachos, invítenle una agüita al soldado, un sándwich, toda la gente ahí, wey, tomando refresco, agua, el soldado ahí bien firmes, ni siquiera un agua, wey, te invitan, se acaba el evento, ni siquiera una cena, ni siquiera un sándwich, nada, wey, te invitan, me tocó estar en dos municipios diferentes, nada, te invitan, nada más estuve en un municipio, donde estaba una presidenta, bueno, municipal, ella sí, wey, nos arrimaba a la banda y a la escolta, una hielera llena de agua, de gators, de refresco, de electrolito, wey, sale a pañen, decía, esa fue la noche que más tomé electrolito, wey, ser de la escolta de, de, de la, de la bandera, prácticamente tiene su ciencia, wey, tiene su chiste, yo creo que es donde te la rifa solo el momento de hacer los movimientos cuando la bandera empieza a hacer los recorridos y todo ese tipo de cosas es, eres el punto de atención, entonces ahí no debe de haber errores, porque la verdad, un error que, que exista, si se ve mal, y también hay otra cosa de que hay muchos soldados que le sacan a estar en la bandera, que al final de cuentas, no es hacer otra cosa más que lo que ya sabemos hacer, los movimientos del orden cerrado, marchar, simplemente es eso, marchar, pero al momento que lo haces, tienes que marchar echándole fibra macizo, wey. Así es, te digo yo, bueno, cuando yo estuve en la banda de Garret igualmente, pues sí, nos exigían mucho la presentación, aunque fueras a desfilar o no fueras, todos los días tenías que tener tu instrumento limpio, tu armamento, charollara la, la, la cinta que, bueno, no me acuerdo cómo le llaman, wey, la, el soporte que sostiene al tambor. Sí, la, la de cuero, ¿no? Ajá, tienes que tenerla bien, bien boleadita, bien charoleada, las botas no se digan, wey. ¿Por qué, wey? Porque una banda de guerra representa a una unidad. Exactamente. Y si la banda de guerra va pa'l perro, pues imagínate cómo están a los demás hacia abajo. Entonces, la banda de guerra representa la unidad. Y es la que abre cancha, pues la que inicia un desfile en la banda. Exactamente. Y la gente cuando ve una banda de guerra tocando, la gente civil, pues, eso, les da la impresión, pues, de ver la banda. O sea, se escucha, el sonido es muy diferente, pues. Aunque hagan muchas fallas, porque, tío, ahorita sí hay fallas, fallas en, porque es personal nuevo, personal que, pues, como te digo, ingresa a la banda de guerra por la comodidad de estar en plaza, wey, por, por no querer salir. Pero muchos no le ponen empeño y se hacen los famosos roñas del batallón. Ah, sí. Por ejemplo, wey. Faltistas, llegan alcoholizados, wey, se agarra la policía y va y lo recoge el servicio de permanencia, la guardia, la fuerza, van y lo recogen porque a los pasados detenidos. Y la mayoría, wey, de estas gentes, pues, son casi integrantes de banda de guerra. Por ejemplo, wey, ya ves que cuando pasas el, cuando se da la vista a la derecha, esto normalmente se ilustra en la gente o imagínenselo como cuando han visto el desfile de la Ciudad de México, ¿no? De que cuando pasan frente al presidente se hace una vista a la derecha en forma de, de demostraciones de respeto. Pero cuando pasa la bandera, no negativo, la bandera hace, o sea, la bandera no, no, el personal que va en la escolta de bandera, no negativo, hace la vista a la derecha, nada más da el desplante. Y los que le hacen las demostraciones de respeto es, tanto en este caso sería de un batallón el comandante de la unidad o el presidente municipal que está ahí, y en caso de la Ciudad de México sería el general, el comandante de las Fuerzas Armadas, bueno, el general secretario, porque el comandante ya existe, un comandante, ya hay un comandante del ejército, un comandante de la Fuerza Aérea, y el secretario de la Defensa Nacional, bueno, ellos y el presidente son los que deben de hacerle las demostraciones de respeto a la bandera, y en los integrantes de la bandera lo único que hacen, nada más dan el desplante, ni siquiera abaten la bandera, porque también fui, este, en un desfile me tocó hacer guión, llevar el guión de mi unidad, reunieron a todas las unidades y a un representante por cada unidad con su guión representativo de la unidad, ¿no? y ahí es diferente, porque cuando tú vas con el guión, también le haces, o sea, haces la vista a la derecha, pero no volteas, nada más das, das el desplante y el guión lo abates hacia enfrente, y lo vuelves a levantar y le das vuelta, o sea, primero le das vuelta, pones el guión así, y lo abates hacia abajo, y una vez lo levantas y le vuelves a dar vuelta, entonces racita, todo ese tipo de movimientos, y me voy a enfocar en el del guión, todo tiene su pauta, todo tiene su, su chiste, ¿cómo sabes tú que el guión va bien? o sea, el guión debe de ir, o sea, es que, ¿cómo les puedo explicar? o sea, el guión va hacia atrás, cuando vas marchando, va así, el guión, haz de cuenta que este es el asta o el palillo, bueno, el palillo no, y el guión va así cuando tú vas marchando, cuando tú vas a hacer la vista a la derecha, el guión lo volteas hacia enfrente, y ya lo abates y queda así, ya lo levantas y le vuelves a dar vuelta, pero ¿cómo sabes tú que el guión va así? si no lo ves y tu vista va al frente, pues, eso yo lo aprendí ahí, el guión, tú lo vas agarrando, ¿no? creo que es, creo que es, no, es así, ¿no? con el vaso derecho, entonces tú el guión lo vas agarrando al alto del puño, lo vas así, más o menos a la altura de la barbilla a tu puño, pero debe de marcarlo, para que tú estés guiando, y sepas que tu guión va bien, que tu guión no vaya así, chueco, que va para allá, todo torcido, puerras, a todo roña, entonces esa es una de las muchas pautas que se ven en los desfiles, por ejemplo,